Y con mucho amor, para ti bebé Tu boca roja como manzana me tiene loco mi vida Esos tocastos, lindos traviesos, ya me han robado la calma Cuando caminas con suave cadencia, luces coqueta mi vida Como quisiera yo ser tu dueño, para vivir junto a ti Quiera Dios que algún día mi nombre, te grabaras en tu pensamiento Y tus labios me digan te quiero Quiera Dios, ese día te juro cariño Seré el hombre más feliz de este mundo Y el sol brillará para siempre, en mi vivir Tu boca roja como manzana me tiene loco mi vida Esos tocastos, lindos traviesos, ya me han robado la calma Cuando caminas con suave cadencia, luces coqueta mi vida Como quisiera yo ser tu dueño, para vivir junto a ti Quiera Dios que algún día mi nombre, te grabaras en tu pensamiento Y tus labios me digan te quiero Quiera Dios, ese día te juro cariño Seré el hombre más feliz de este mundo Y el sol brillará para siempre, en mi vivir Quiera Dios que algún día mi nombre, te grabaras en tu pensamiento Y tus labios me digan te quiero Quiera Dios, ese día te juro cariño Seré el hombre más feliz de este mundo Y el sol brillará para siempre, en mi vivir Seré el hombre más feliz de este mundo Gracias.